¿En qué consiste la liberación de un fondo de pensiones? El acceso al fondo de pensiones implica la posibilidad de solicitar la entrega de hasta el 95.5% del total de tu cuenta individual de capitalización. El 4.5% restante será transferido directamente por la AFP a E-Salud para tener derecho a prestaciones de salud. ¿Quiénes pueden solicitar la entrega de hasta el 95.5% del fondo de pensiones? Los afiliados que cumplan con las siguientes condiciones. Tener 65 o más años de edad. Estar en el régimen especial de jubilación anticipada para desempleados o jubilación anticipada ordinaria. Tener una condición de pensiones bajo la modalidad de retiro programado. Que se encuentren percibiendo una pensión en el tramo de la renta temporal. O que se encuentren percibiendo una pensión bajo la modalidad de renta mixta o renta combinada respecto del saldo disponible. Sobre los que acceden al régimen especial de jubilación anticipada para desempleados. Es importante mencionar la ley 29.426. Ley que crea régimen especial de jubilación anticipada para desempleados en el sistema privado de pensiones. Según esta ley. Solo pueden acogerse al régimen los afiliados hombres y mujeres que tengan como mínimo 55 y 50 años de edad respectivamente. Además deben haber estado desempleados por lo menos 12 meses previos a solicitar su jubilación anticipada. Y solo pueden acceder al régimen los pensionistas que acumularon un fondo que les permita acceder a una pensión mensual igual o mayor a una remuneración mínima vital. Ahora bien, sobre el acceso a la pensión por jubilación por edad legal por el régimen especial de jubilación anticipada para desempleados o la jubilación anticipada. Se pueden elegir entre los siguientes beneficios. Primero, se puede recibir una pensión con el 100% del fondo de pensiones. Segundo, se puede recibir entre el 95.5% del total del fondo de pensiones. Y tercero, se puede solicitar una combinación, es decir, el retiro de un porcentaje del fondo más una pensión con el saldo restante. ¿Cuáles son los pasos para el proceso de elección de retiro o pensión? Primero, debe acercarse a su AFP, donde le brindarán una asesoría integral sobre las opciones disponibles e información necesaria para que puedas tomar una decisión informada. En segundo lugar, se debe firmar la constancia de estimaciones de opciones de retiro y o pensión que te entregará tu AFP. Y en tercer lugar, se debe suscribir el formato de decisión de opción de retiro o pensión para los que aplica un plazo de 7 días hábiles. Recuerda que la entrega del 95.5% del fondo se recibe en un plazo de 3 días hábiles. Y este incluye los aportes obligatorios y voluntarios, la rentabilidad generada y el bono de reconocimiento si es que corresponde. ¿Un potencial beneficiario de una pensión como un familiar del afiliado puede intervenir? No, el titular de la cuenta del fondo de pensiones es el único que puede influir y tomar la decisión final. ¿Pierdo el derecho a beneficios con garantía estatal? Sí, al acceder a la entrega del 95.5% se renuncia al derecho a dicho beneficio estatal o garantías. Para mayor información personalizada sobre su situación, la SBS cuenta con un servicio de orientación especializado sobre los beneficios del sistema privado de pensiones. Para ello, puede programar una cita por teléfono o llamar al siguiente número. O también puede programar la cita entrando a la siguiente página web. ¡Suscríbete al canal!